Hola, ¿qué tal? Soy el maldito Dios, soy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más a un nuevo episodio de WhoGames The Binding of Isaac Repentance. En esta ocasión jugando con la versión alternativa de Jacob y su oscura hermano Sau, probablemente he ido hacia la habitación, no sé si una habitación o una oscura, no, yo creo que más bien hacia el hogar. Lo estaba pensando ahora mismo sobre la marcha, y sí, porque el otro camino prefiero reservarlo para ir variando objetivos, que no lo tiene pendiente creo que nadie más que tú. Así que sí, yo creo que hogar en su lugar promoveremos sobre la marcha. La semilla aleatoria que nos va a acompañar esta vez sería 4BKY. RJSF, no hay nada aquí conectado que quiera visitar con calma por separado. Así que te invoco y comenzamos con la exploración, para que me vayas a combatir en algunos casos, por ejemplo, como esta habitación. Pero en general cualquier otra, aunque hay algunas de las cuales será así incómodo, no hay tanto problema si nos centramos en el mantra, en la teoría, en la práctica, en la idea general, la regla sagrada de si nos van a golpear, y estamos de la espada y la pared, que nos golpea un enemigo básico. Y con eso estaremos bien. Sí que lo que me preocupa derivado de ello es que este compañero, cuando inviste de forma intensa, porque le lanzas con la lima sola, atraviesa perfectamente, pero cuando inviste por su cuenta, o cuando se está moviendo físicamente en plan tranquilito, por la habitación, sí que interactúa físicamente con el hitbox de los enemigos, o en este caso, si no que colisionan, pues la caja de colisión, interactúan entre sí físicamente, y se pueden mover el uno al otro. ¿Cuál es el problema? Que tú estás esquivando correctamente, se mueve mutuamente, y lo que originalmente era una esquiva correcta, ya no lo es. No pasa tanto, pero si hubo unos jefes de gran tamaño y demás, puede pasar, y es lo que quiero tener extremada precaución, porque yo creo que es lo más preocupante. Lo otro, puedes cagarla tú o lo que sea, pero si estás centrado en lo que decíamos, sobre escribir tu instinto de esquivarlo todo, y elegir quién quieres que te golpee, no hay tanto problema, porque aparte de que, si vas sano de vida, digamos, tiene bastante vida en general, no va a ser un problema a largo plazo, está el hecho de que sí, puedes evitar físicamente a tu hermano, pero aparte, el propio daño, con la inmunidad temporal que activa, hará que los siguientes impactos que ocurran, específicamente el contacto con tu hermano, no te transformen. Así que es una doble protección lanzarte de cabeza a los enemigos. Puede parecer un poco contradictorio, porque habitualmente eso no jugaría así, pero creo que es lo más seguro en muchos enfrentamientos, cuando juguemos con este, y así lo haremos. Estaría bien llevarme directamente eso. De por sí este personaje, negociar con Satán lo tiene bastante cómodo, digamos, ¿no? Podemos llevarnos una cosa pagando, otra gratis, o solo una gratis, o que queramos oportuno, pero a la vez, pues, llevarnos alguna más todavía estaría mucho mejor. El virus es un objeto que está bien, pero sin más, no es algo que destacaría de primeras. Ok, cosas que pasan, y todo mal, todo mal, pero bueno, no pasa nada, técnicamente, déjame que te provoque, porque siempre cuento con efectos negativos cuando me tomo pastillitas, y sí que se supone una cosa, y es que si te aplica parálisis, tu hermano te ataca, según he leído, pero no lo por la primera mano, y sinceramente, prefiero encadenarle y ya está. Sobre todo porque hay cosas tipo... Ah, perfecto, aparezcas allí. Diarrea explosiva, que siguen siendo preocupantes, ¿no?, en conjunto, así que tampoco creo que merezca mucha pena pensar, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero, como decíamos, tema de vida, cuento con ello que puedo ocurrir. Lo que hacía disparo me duele más, de hecho, y aparte, pues, después podría corregirlo con la misma pastillita. Sí que ha negociado bastante con Satan, así que esta pluma siempre es una decepción, a nivel de su efecto, es increíblemente leve, e incluso en Repentance se supone que la han mejorado un poco, pero sigue siendo increíblemente leve. Y hay muchísimos objetos de carácter demoníaco que no cuentan siquiera, a pesar de que deberían en concepto. Tenía que ir con mi hermano, por cierto, si me ha pasado por un momentito, no pasa nada, pero me merece la pena bastante al principio, yo creo. Luego ya, si tienes alguna serie especialmente buena, puedes limpiar un poco antes de que llegue. Pero, de otra forma, merece. Vamos a salir un momentito, y con ello, de nuevo lo he hecho. Mira que lo he dicho, aún así, no pasa nada, pero... Él me ayuda mucho. Eso sí, un poquito de vida especial sí que haría, lógicamente, para proteger los encuentros con nuestro amigo Satan. Nuestro amigo y vecino Satan, que siempre nos guía y vela por nuestra seguridad. Cuando el factor aleatorio dice, no, te voy a ofrecer mucho. Él está ahí para ofrecernos algo bueno o decentillo, por lo menos en ocasiones. ¿Quieres morirte, por favor, y así eso, amigo? Que estás por ahí muy evasivo, atácame, eso quiero decir. No tengo mucho que hacer aquí, pero tengo llavecitas. Y sí que me interesa lo que veo, por lo menos, perfecto. En ese caso, déjame que regreso. Voy a baitar un momentito. Las hogueras sí que interactúas con ellas, ¿veis? Por ejemplo, eso también es preocupante, pero cuento con ello. Pero me preocupa más eso en combates con enemigos. Ya tengo suficiente para el corazón de alma, estupendo. Y esto a su vez se traduce en que me puedo permitir entrar en la habitación de la maldición y comprar agua el corazón. Así que todo bien. Bastante generosa, tampoco esperaba mucho más. Ya me conformaba, como decía, con las cinco. Así que todo en orden. ¿Quieres viste, por favor? Voy a mirar el tesoro. Bueno, técnicamente... Sí, si vamos a ir hacia el hogar, vamos a dejar pendiente, yo creo. No está mal que dejemos uno sin revisar mínimo. Y luego ya veremos. No tengo bombas, amigo, no tengo bombas. Tú no vas a sacar de ahí el cofre. Mucho que molara la idea. Bueno, al menos, mira, he consumido la laja. Probablemente, como decimos, poco me va a aportar, pero si me aporta algo, pues si venía, será. Correcto. Pues con ello, no, espérate. Vamos a esperarte un segundito. Porque iba a ir a limpiar, pero cualquier impacto ahora mismo afectaría a Satan. Así que déjate de dejar eso a la mano sin azar. Y vamos a hacer así. Esto me serviría a nivel táctico para precisamente calcular mejor qué miro y qué no a nivel de estas habitaciones, pero no me parece tan importante para este camino. Bueno, si fuera el camino hacia Madre, sí. 100% además. ¿Cómo andas, eh? La agresiva, amiga, amiga, que tú no eres de las que son tan agresivas. Un poco, pero tanto, tanto, es un poco exagerar. No me haría de ser malo que te veo, que sí que puedes activar barriles. No es tan propenso a activarlos muy rápido, pero sí que un par de contactos lo va a detonar. Y me la liaría un poquito, porque aquí podría haber perfectamente una habitación muy... Sin duda, lo que menos me gusta del personaje, con diferencia, después de la gran actualización correspondiente, es lo pesadito que se hace fuera de combate. Es decir, en medio de combate tiene sentido, ¿no? Agresivo que sí y demás. Pero fuera tienes que andar constantemente recolocándote, esperándole... Hace crear una habitación simple. Tardes mucho más en hacer una tarea completamente básica. Y es algo inevitable, pero sí que es cierto que se nota un montón. En lugares, por ejemplo, como ese, tener que dar tres vueltas para poner el barril... Quieras que no, pues no es lo más divertido del mundo, ¿no? Al fin y al cabo. Por lo demás, mola bastante, pero eso sí que se nota un montonazo. Y luego, pues, esos embestidas no llegan muy lejos, así que... A menos que estés un poquito así casi al roce... No va a colar demasiado. Pero eso en parte está bien, porque a veces sí que vas a poder esquivar gracias a ello la embestida suya. Tipo, me quedo en esta posición y no me voy a alcanzar. No voy a intentar pillar muchos, así me vale. Y ahora me pongo por aquí, al regresar quizá pilles a ese otro. No, demasiado arriba. Quería probar igualmente con cuidado, pero... Pero pensaba que igual iba a venir con un ángulo diferente. Vale, pues en ese caso, así mismito, puede ser. No. Paso a largo. Ha salido, eso sí, se escucha por el sonido de una hoguera a un corazón. Y con ello, pues, intentaré atacarte un poquito con calma. No tenemos prisa. La impaciencia nos lleva a cagarla constantemente si nos dejamos ya por ella. Como decimos, prisa no hay en ese aspecto. Viste, por favor. Y me gustaría en parte revisar esa piedrita, pero poco más que destacar. Así que en su lugar, déjame que recoja esto por aquí. Y continuemos de esta forma, explorando en dirección hacia lo que debería ser si o si el jefe. Cuanto antes por ahí. Que mientras estés bien posicionado, no importa tanto en qué posición originaria estuviera, porque no te va a interceptar si te mueves en la misma dirección y te mueves lo suficiente. Obviamente si le ves, pues es más cómodo, pero... No es tan peligroso como parece en concepto si lo haces de esa forma. No sé qué haces tú aquí, pero te intento pillar una colada. A veces pasa que en pisos normales te salen variantes de criaturas un pelín inusuales como esa. Puede estar a la izquierda de Amui, de hecho. A ver, esto está bien, pero sí que es cierto que estaría mucho mejor si lo puedo reservar para algún enfrentamiento importante. Y a la vez en los de este camino, volar o no, no es tan importante, porque para Dogma suele hacer muy poca diferencia en general, por ejemplo, ¿no? Y para el enfrentamiento final ya vuelas. Así, bueno, ese momento en momento va a quedarse ahí. Dicho esto, así más o menos puede ser, sí. Un poquito apurado, te voy a decir, bueno, pasada así me golpeaba. Quería intentar pillarles bien. Y sí que por cómo se han movido no ha colado tanto. Si les pillas rapidísimo, les destroza básicamente. Hermano, ¿enviste algo, tío? Eres un vago, ¿eh? Eres un vago, porque le tenía que embestir ya en ese momento. No le tocaba, podríamos decir. Y no lo ha hecho. En cambio hace la puerta a Satan, por supuesto que voy a ir de cabeza. Pierde el culo por ello, si no tiene culo. ¿Qué tenemos aquí? Pues dos cosas que, bueno, oye, no es que quisiera mucho, pero me sale gratis una y me sale medio gratis la otra. Así que tiene sentido, porque puedo hacer así. Y esto se convierte en un momento de vida. Y ahora entramos en contacto tú y yo. Y con precaución para no tener ansia que nos pilles. Recogemos el otro gratis. Y a su vez, deja que te provoque un poquito. Y salimos de aquí. Y vamos a irnos de regreso. Y vamos a recoger esto por acá. Enviste, por favor, que voy a hacer así. Porque si fuera, está sabroso. Lo que pasa es que tiene cierto riesgo, de hecho. Tiene cierto riesgo. No me convence del todo. No hay tantas habitaciones súper peligrosas de las ocultas diferentes, ¿no? Pero sí que hay muchas con enemigos o elementos que puedes entrar. Y una hoguera, por ejemplo, liártela un poco. Eso me sirve, me sirve verdaderamente. Y a su vez, pues no voy a dejar nada al azar. Y con esto quiero decir, entrar por aquí en plan rápido y entrar ligeramente en contacto, ¿no? Vale, sí que estaba ahí. Como digo, cuidado. Voy a entrar con el ánima sola cargado, seguro. Que nada nos ha podido liar en ese aspecto. Bueno, no me sirve mucho, pero está bien saber que estaba aquí. Como olíamos, digamoslo, como sospechábamos. Y a su vez, en el camino, cuidadito, porque hay veces que dices, bueno, he dejado todo limpio. Que resulta que en realidad había, no sé, una hoguera ahí en medio, un elemento similar. Así que cualquier cosa te la puede liar. Revisemos, pues. No tenemos enemigos, pero he entrado con mucha calma, porque las, por ejemplo, cargadas pueden tener mosca literalmente, mismamente. No hay arañitas, pero si no, salía por la puerta. Y ahora por aquí salimos. Y venimos a esta habitación. Y esto es lo principal que vamos a encontrar. Porque, por lo demás, no queremos ninguna otra cosa. Puedo, como muchos, si queremos exprimir la situación, hacer así. Y esperamos tranquilamente. Y nos vamos. Porque el otro, como ya hemos hablado, meh. Eso sí. Nos lo ha intentado liar. Igualmente no están los pinchos activos, ¿eh? Cuando entramos. Pero, sin duda, nos lo ha intentado liar. Por eso decía que no hay que confiarse lo más mínimo. La maldición estaba ahí con malicia total. Correcto. Pues ya, nos vamos aquí. Simplemente al siguiente piso. Es algo que es muy práctico, pero es muy fácil que llegas a la tentación constantemente. Digamos que llegas a la tentación cada piso. Y puede ser un problema. Tenía que haber dejado plantada, eso sí, quizá la carta. Lo hemos dicho antes, tiene sentido. Si no, podría utilizarlo para matar a madre, por ejemplo, y ya está. Pero tenemos que utilizar carta para regresar. Soy consciente ya, así que no sería tan viable. A menos que pueda llevar un par de ellas. De forma que si mejor dejarlo plantado, casi. No, que tonto soy. Por acercarme. Me he impacientado un poco porque he quedado atributos básicos. Así que no voy a negar que he estado un poco ahí en plan. A ver si puedo matarte un poco rápido. Ya que mi hermano no está, que no le he dicho que venga. Y al final, pues, le he cagado en el proceso. Vale, pues ya estás aquí. Bienvenido, amigo. Bienvenido, hermano. A una nueva aventura en este siguiente piso. Vamos a luchar tú y yo. Cuando digo tú y yo, digo principalmente tú, mientras yo esquivo. Porque tengo atributos bastante flojitos. Tengo un poquito de velocidad de disparo y ya. Eso es todo. Entonces, tengo que elegir y elegir primero tienda, yo creo. Caos puede ser, por supuesto, interesante. O puede ser una liada, nunca se sabe. Si encontramos tiendas con máquina de cambio y tenemos un buen nivel económico, puede ser realmente bueno. Si no es el caso, la fiabilidad de que Satanos ofrezca cosas suyas me parece bastante práctica en muchos casos. Pero depende. Lo que sí que tengo claro es que esto no vamos a abrirlo teniendo caos. Tenemos que esperar, por supuesto, para ello. Para que salga algo de esa habitación. Que luego no me interesa, pero bueno. Por lo menos será algo propio de ese lugar. Por si acaso. Dilema, ¿eh? Verdaderos dilema. Porque podríamos sacar cosas de otras habitaciones en la biblioteca. Pero verdaderamente me interesan bastantes libros diferentes. Así, creo que es más acertado que lo deje tal cual. Vale, tenemos llaves. Estupendo. Me sirve un montonazo. ¿Y tú? Visión. Pues sí, directamente. Para tener un poquito claro. Donde se encuentran habitaciones ocultas y demás. Perfecto. Me está ayudando eso por si acaso damos un uso. Pero bueno, al momento. Tiene más sentido que me otras cosas. Eso sí, te voy a admitir que cuando estás pensando en libros útiles. Estos no son desagradables, pero no son los que tenía en mente. Porque no quiero que se hagan jinetes de forma innecesaria. Y eso va a limitar un poquito la aplicación que voy a dar a ese libro. Aunque, técnicamente estoy pensando. ¿Caos tomaba prioridad o tomaba prioridad lo del jinete? Porque hay cosas que toman prioridad por encima de Caos, ¿eh? Aunque parece un poco raro. Por ejemplo, si utilizas el libro de la Biblia satánica. Y utilizas este. Sale sí o sí. Esfera de tiritas o trozo de carne. Y tienes que pagar por ello. No ser un objeto demoníaco en el proceso, digamos. Entonces, con eso me genera cierta duda. Por lo que aquí tenemos tres cargas potenciales para después. Eso por un lado. Y a su vez, pues, podremos revisar otras habitaciones. Pero ahora vamos a revisar ya el planetario. Tenemos 40%. Sí, bueno, eso está bien. Sin más. Me servirá. Me puede salvar la vida. Pero tampoco va a ser algo que generalmente vaya a ser el protagonista. Sí que de hecho hay una aplicación ahora que va a ser bastante práctica, supongo. Justo aquí no, obviamente. Pero en otras situaciones. Entonces, que va a ser no mal gasto la carga potencial de la habitación. Y con ello vamos a ir al tema. Lo lanzo cuanto antes. Wow, eso ha sido perfecto, ¿eh? Perfecto, perfecto. No puede ser un pelín mejor, pero bastante bien. Vamos a aceptarlo. Un 7 de 10 te doy. 7,5, por ejemplo, incluso. Bueno, venga, un 8. Ya que estamos. Un 8 te doy a esa invertida, ¿no? No sé si no has leído a nadie. Vale, pues con ello así podemos activarte. Esto es un poquito meh porque nos da 40 y algo, ¿no? 58, bueno, parecido. De daño específicamente. Y lo demás ya está en orden. No voy a llevar esta carta. A menos que aparezca volviendo a entregar vida. Va a tener un solo limitado. Pero sí que vamos a tener cuidado por aquí. Porque luego querríamos recoger ese corazón. Pero a la vez no queremos dejar, por supuesto, las hogueras. Porque obviamente serían un problema si tenemos que pasar convertidos. Así que apaguémoslas cuando no pueda disparar ni siquiera. Listo. Y ahora, por aquí. También con cuidado, pero pendientes. De que queremos abrir después. Habitaciones ocultas. Mi única duda es el tesoro. Si abrirlo antes o después de caos. La verdad es que a mí caos me gusta en concepto. Pero sí que no suele ser tan a menudo. Como decimos a los que tengas lo de la tienda. O alguna máquina de cambio. Tan destacado. Más a menudo incluso hemos visto que Satan nos ofrece basura. Y con un personaje que va a negociar bastante con el mismo. Me apena. Esa posibilidad. También está el argumento de que, como podemos llamarlos una cosa gratis mínimo. De Satan. Cosas tipo aumento de vida. Que a veces dices, aumento de vida por aumento de vida. No tiene sentido, ¿no? O no me sirve mucho. Pues en este caso sí que podría ser una ventaja ligera. Algo que sí que podemos aprovechar potencialmente. Y luego también está el hecho de que los cofres, por ejemplo. Si nos dan power-ups también podrían ser otros conjuntos más inusuales. Para mí ni para mal. Que cuando sigues el camino hacia el hogar. Una vez llegas a ese punto de retroceso, podríamos decir, ¿no? Pues sí que principalmente la fuente de obtención de algunos power-ups adicionales. Suele ser o vegars o cofres. Puede ocurrir algo más inusual. Tipo me teletransportan a Satan. O tengo una carta de Joker. O una habitación rojita. O algo así. Pero lo más estable para algún objeto extra en ese tramo. Suele ser lo que decimos. Y luego en ese aspecto me daría bastante sentido. O eso querría creer. Con lo cual, con eso en mente, me lo voy a plantear. Pero aparte, como ya hemos dicho, voy a plantar esto. Y me hace falta alguna llave. Pero igualmente podría entrar con bombas. Eso es consciente. Yo en base tenemos ahí el cofrecito que me hace dudar del orden de acciones. Lo que está clarísimo, como decíamos. Voy a plantarte esto aquí. Aunque también hemos argumentado, claro. Lo que me dice que tiene sentido. Volar está bien. También está el aspecto del compañero. Ahora que lo pienso. Lo de volar puede ser a veces lo protagonista, además de la Biblia, que se activa. Pero también activamos un angelito, que es un compañero bastante decente. Y puede compensar puntos débiles. Voy a dejarlo, por tanto, ahí. Y si luego no lo usamos, pues todo bien. Vale, eso sí. No sé por qué encontramos tanta vida y no dónde usarla. Y más teniendo en cuenta que si encontrar buenas alhajas también podría consumirlas cómodamente. De forma segura y fiable. Pero por desgracia, pues ahora mismo no va a ser el caso. Vale, ¿qué me vas a dar? Aparte de la recogida en sí misma. Pues una alhaja que tendría su encanto. Que incluso si no lo han cambiado se podría utilizar tácticamente para hacer desbloqueos. Pero no voy a hacerlo. Simplemente es una posibilidad. Y podría volar durante una habitación, me parece bien. Porque podría abrir a ver el cofre o podría hacer otras cosas. Si hay que planar después convertirme. Entonces creo que tiene un pelín más de sentido ahora mismo. Que con cuidadito regresemos y entre por aquí. A echar un vistacillo. Y... Vale, algo incómodo, pero no tanto debería ser. Repetimos. Y algo también negativo, pero sin más. Correcto. A su vez, por aquí hemos dejado un par de cosas. Podría activar para abrir habitación, por ejemplo, esto en concreto. Y creo que tendría cierta lógica. Aunque he dejado también, como ya hemos dicho, por ahí arriba. Una serie de enfrentamientos. Más el contenido del cofre. Viste, por favor. Voy a activar esto. Así más o menos por el centro la mayoría. Más o menos. Más o menos. No me encanta, pero más o menos. A ver si puedo distribuirlas un poquito más. No quiero salir cuando estés tú potencialmente cerca a la puerta. Pues lo estoy haciendo con calma. Aunque luego, como ya hemos hecho que alguien parte de convertirme, prefiero que sea cuando elijamos que sea el caso, ¿no? En un caso hipotético. Ahí no. Pero sí que ahora te puedo empujar con ese ángulo. Encadenarte. Listo. Y pasamos. Vale, pues más bombitas. Y la posibilidad de hacer así, por un lado. Inviste, por favor. Y a su vez tengo ahora llaves, pero puedo hacer así también. Y una pastillita de bombas por llaves, justo bastante apropiado. Vale, pues un objeto que técnicamente creo que sí que puede ser hecho aquí también. Sí, sí, puede ser aquí. Pero aparte suele ser característico de, por ejemplo, negocios demoníacos. Bastante común en ese lugar. Pero sí, pertenece a bastantes conjuntos, de hecho. Bien, y ahora nos queda recuperar nuestro libro. Lo de ahí arriba creo que no lo voy a hacer ahora. Son enfrentamientos un poco innecesarios probablemente. Prefiero casi que recoger el libro de vuelta, por supuesto. Y por lo demás, yo creo que centrarnos en otras tareas. No sé si quedarme con esa pastilla, de todas formas. Porque hay otras por ahí que me servirían de un modo u otro. El siguiente piso es par. Y bajamos con dinero suficiente. A menos que hagamos algún cambio. Y eres tú, sí, la de los amantes. Así que es la que me voy a quedar, por lo tanto. Pero ahora sí que llega el punto de convertirnos, espero, de forma controlada. Con lo cual, ven por aquí, amigo. Entro en contacto contigo, me aparto. Abrimos y me aparto, por si acaso. Te baiteo. Vamos, vamos, vamos. Es para hoy, amigo mío. Abrimos y repetimos. Vale, eso creo que por defecto no sale ahí. Es más de la habitación del tesoro, yo creo que creo. Porque hay cosas que han cambiado en su momento, obviamente. Y que no son tan comunes en su aparición. Pero tampoco me extraña que fuera una opción. Con cuidadito nos vamos de aquí. Y ya está, al siguiente piso. Vale, pues así mismito, sí. Vamos a seguir avanzando. Estaría en un buen arcade, definitivamente. Pero más, te puedo invocar y podemos comenzar con la exploración. Y como ya sabemos, con cierta precaución. Pero también con la idea de que puedo pasar uno para otra veces. Y así identificar ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, ya se ha mostrado la vida de la maldición. Pero que a la vez no tengo mucho interés en gastar esas cargas potenciales. El único punto negativo de todo esto es que, claro, no quieres malgastar las cargas potenciales del libro. ¿Viste, por favor? Que estoy pendiente si había gusanos o no. Porque creo que había un formato que sí que los tiene a veces, pero no estoy muy seguro. Aquí encadenamos, probamos, mal viaje, pero cosas que pasan. No me preocupa demasiado. Me lastomo sabiendo los riesgos, básicamente. Pero están de más cargas potenciales. Pero también está el argumento. De que el porcentaje de prioridad de Satan y demás se puede mejorar en su lugar si revisamos algunos sitios. Así que una cosa por otra. O la propia activación nos podría dar acceso a más negocios potenciales también. Pero no quiero ahora mismo lo que estábamos diciendo. Y aparte sí que es cierto lo que hemos hecho también de que Satan nos puede tentar. Pero no tanto quizá como antes porque van a ser cosas a otros sitios. Que aún así pueden ser incluso superiores. En plan, ah, mira un ojito angelical. Qué gracioso que salga en este sitio. Igualmente me preocupa más la parte de que sí que no vamos a poder hacer negocios gratis si lo hacemos en este orden. Y luego está el hecho de que en un mismo capítulo. Es decir, en un conjunto de dos pisos. No te puede salir múltiples jinetes. Así que a la vez también en ese aspecto tiene sentido. Que si llegas y lo activas cuanto antes. Y sabes que vas a limpiar los pisos lo máximo posible. Pues vas a tener un encuentro y luego ya en el siguiente no. Con la pega por supuesto de que precisamente aún no hemos encontrado. Así que nos podría salir en este. Y aparte que en el siguiente piso es el único que puede salir del siguiente capítulo. Pues el siguiente enfrentamiento en el sexto es contra madre. Así que no nos encaja tanto esa teoría. Como uno imaginaría. Esto me da una cosa a favor. Y es que no lo quiero ahora mismo. Pero como a la vuelta va a estar aquí. Si luego la cosa va fatal en plan. Buah, no tengo nada útil o casi nada. Porque de momento la cosa va bastante flujita. Podría ser bastante interesante para emplearlo en ese contexto. Con lo cual lo tendré muy en cuenta. Y con ello pues sí que vamos a ir al tema. Vamos a cargarlo justo después del enfrentamiento. Así que hagámoslo. Andado vivo, eh. Andado listo. El tipo. Vale, dejándome aparte. Tranquilamente. Y contraataquemos desde este lado. A ver si puedo provocar. No. Te vas a mover muchísimo. Intentando evitarnos 100%. A ver, así. Anda, anda vivo. No pasa nada, pero anda listito. Pero iba a decir que si nos apartara. Pues podríamos pillarle por contacto directo. Esta es típica cosa que... A ver, es mejor que antiguamente. Pero pues es una liada tremenda. Polifemus, claro que lo quiero. Polifemus sí. Aunque bueno, también tiene su parte incómoda. Pero definitivamente está entre nuestros intereses. Incluso hasta cierto punto esto otro. Que eso sí que es demoníaco principalmente. Y encajaría en parte. Pero no sé hasta qué punto voy a tener controles ya normal solo. Es decir, solo no quiero decir... No creo que voy a aumentarla muchísimo. Pero tampoco quiero tener muchos vacíos gracias a ello o por culpa de ello. Tener como tengo la 3, por ejemplo, y que se me vacíe. Estaría bastante bien, pero más que eso ya sirve un riesgo. Entonces creo que de momento vamos a comenzar por aquí. Que también me sirve esta parte. Aunque hay que pensar que no hemos revisado todo el piso. Y no sabemos si va a ver arcade. Pero bueno, si es el caso tampoco es un problemón. Ni mucho menos. Aunque no utilicemos otros recursos allí. Y estoy dispuestísimo a pagar un corazón por polifemus. Lo que más me preocupa es que polifemus es bueno. Incluso muy bueno potencialmente. Pero también a veces es un poquito dependiente lo que tengas con él. Con otros recursos. Puedo entregarte un poquito más, pero tampoco te pases, amigo. A ver qué es eso. A ver qué es eso. Nah. Nah, nah, nah. Te puedo entregar hasta aquí, diría yo. Eres terrible. Una persona muy maliciosa. Pero maliciosa más no poder. Iba a dejar esto plantado en otra posición. No tenía mucho sentido. Cuando tengo esto otro por aquí. Vale. Eso sí. Proyectiles que van a hacer mucho daño. Pero como decíamos, cadencia de tiro mínima. A cambio con esto debería ser bastante efectivo. Eso voy a tener muy en cuenta también. Pero puedo hacer boom. Si llevo suficiente vida como planeo al tramo final. Llevarla la medida posible a tope, ¿no? Por ejemplo. Pues sí que voy a poder tanquear agua de daño, obviamente. Nah. A ver, ¿ha sido para la niña mía? ¿O ha hecho un poco de efecto de ir hacia mí? No lo creo, pero por un momento me pareció que se ha girado ligeramente. En plan que no ha ido en línea recta total, sino un pequeño efecto de curvatura. Nah, ha sido para la niña mía. No creo que hagan eso. No puede hacerlo. Si tuviéramos algún efecto o algo raro, sí. Pero no es el caso. Nah. Ha sido un efecto visual. 100%. Todo bien. En otros casos me lo podría querer, pero esto yo creo que no puede ser. Técnicamente el mal viaje. Bien empleado. Si no lo han cambiado podría ser útil con esta situación. Cuidadito que no quiero que me detonen un barril en mal momento. Precisamente. Así que lo detonamos ahí. Listo. Con calma. Un poquito de concentración. Estamos muy bien, ¿eh? Pero aún así, los impactos en fuego cruzado pueden ocurrir. Eso sí, ha sido entregar vida y como me olía, de repente Arcade, que ya he contado con esa posibilidad porque he bajado un poco de cienes para ello, pero aparte, incluso sacrificios. Interesante. Porque si al lado angelical, y de la mano de ello, sabemos que va a ser cosas a otro sitio, pero gratis, con el añadido de que nos va a dar generalmente vida. Con el único problema es que sería mucho más interesante si no tuviera caos. Eso te lo puedo asegurar. Mucho, mucho más interesante. Pero sí que estoy dispuesto a unas jugaditas, digamos. Dicho esto, obviamente, todavía tenemos que encontrar la tienda. Y esa parte me parece casi más importante ahora mismo. Por ese lateral, sabemos de todas formas que no había nada. Que era solamente lo que hemos visto y ya está. Así que tenéis por aquí. El camino correcto. Vale, vísteme apartar de tu camino. Y ahora desde aquí, uno, dos. Y así. Que tenemos pocos proyectiles, pero con precisión los gusanos sí que mueren con este daño. Solo faltaría que nos lo hicieran, ¿no? Con este nivel de... De atributos. ¿Recojo el segundo directamente? No hay mucho motivo para esperar, yo creo. Hay casos que podría ser interesante, pero yo creo que ahora mismo no mucho. No haría una gran diferencia. A eso sí estoy la parra, si por la tienda ya hemos pasado, que no se lo estoy diciendo. Ha sido porque, técnicamente, no hemos podido hacer negocios. Y por ese motivo habrá sido seguramente. Negocios por lo menos destacados. Oh, ahí está la muy, vale. Viste, por favor, si puede ser. Que toque zanjarro de su gusanito. Ahí estamos. Y ahora pasa por aquí. Y echar un vistacillo. Es un formato que nos interesa demasiado, a menos que tengas algo interesante en tu interior. Oh, quizá. He hablado demasiado rápido. Dos de suerte directamente. Estupendo, gracias al contrato de ese abajo, pero porque inicialmente iba a ser ya una de ese tipo. Estupendo. Muy, muy rico. Así que te puedo lanzar con este ángulo perfectamente. Y me intriga el posible contenido, pero creo que ahora mismo no sería tan sabio que lo revisemos. En su lugar sí que voy a hacer así. Y simplemente vamos a revisarte los contenidos, ¿vale? Bastante bien también. Esto tiene su encanto, pero no creo que lo voy a aprovechar de forma realista. Matar a los tenderos, en cambio, sí que me interesaría también. Y llegar a un acuerdo contigo tampoco es terrible, pero ahora mismo no sé si este punto va a tener relevancia. En comparación a entregar vida aquí, con el potencial de, pues no, consumirla, que se nos da un poco igual, pero está la opción. Pero también de, en el proceso, que por eso te va a costar lo suyo, consumirla. Como decíamos, reinvertir aquí. Oye, pues quieren que tomemos la Eucaristía, sin duda. Cola de Guppi, está bien. Ok, es 25 por temporada, con lo cual, librano. Debrano, pensarías igual, es que tengo polifemus, pero creo que en la media de objetos salías perdiendo. Que es algo que no debería ser así, porque entonces nadie lo va a utilizar casi. Y sí que con leche de soja y leche de almendras, en teoría es mejor. De hecho, la primera versión de Repentals, incluso con esos objetos tan clave, que bajo ningún concepto generalmente quieres, quitando que quieras hacer la prueba de cómo es, o alguna sirenja súper específica, pues básicamente ni con ellos era especialmente bueno, porque lo nerfearon y me iba a equilibrar un casino que tampoco es increíble. No sé por qué hicieron eso. Y luego se han dado cuenta y lo han restablecido. Así que lo ha sido un poquito decentillo, con algunas situaciones, pero en la media de atributos, a menos que tengas cosas súper concretas, salías perdiendo. Con excepciones, más que con casos destacados. Y si bien uno pensaría, porque tengo ahora mismo, saldría ganando, probablemente por cómo se me va a distribuir, claro, si solo se distribuyera en lo que sería velocidad de disparo o daño, y quizá velocidad de movimiento, pues bueno. Pero también está incluido el rango, que va a ir mucho más arriba, pero a la vez, pues, va a aportarnos más y un poco. He dejado un medio corazón para ir fuera de mi alcance, o sea, sí, fuera de mi alcance. Y un montón de pastillas, lo único, eso sí, de mal viaje. Y antiguamente no se convertía en curación completa, pero luego hicieron algún cambio bajo ciertas condiciones. Y si no me acuerdo de ti, porque efectivamente era el enfrentamiento, y no me suena, por lo tanto, haber podido comprar cosas, porque efectivamente no os podía comprar cosas. Vale, como decíamos, tú para luego. Y lo demás ya está. Y a su vez, si hubiera venido con más vida, pues podría continuar. Bueno, esto no se ha cerrado. Y aparte, no se va a cerrar, aunque en siguientes pisos no va a salir él. Que es una excepción un poco inusual, porque ya ha salido. Pero 100% será el angelical. Confuso por momentos, quizá, pero todo tiene sentido. Según cómo funciona. Me gustaría revisar eso después, quizá. Tú de momento estás bien ahí. Y necesito vida, si es posible. Pero más allá de eso, sí que para explorar en plan rápido, tendría sentido que vayamos en solitario. Utilizando nuestras habilidades actualistas. Aquí el jefe. Ok, ok, ok. Me parece bien. Porque en teoría, como ya hemos hecho, sí va a ser el lado angelical, como debería ser. Quitando, encontramos algún tipo de plopio, alguna cosa así. No debería afectar mucho. Así que vayamos al tema. Vale, pues un poquito de caña. Voy con el termoto. Literal, perfecto para pillarme. Mira que está pendiente. Bueno, vamos por ahí. Pero no. Aún así, precisión perfecta. Ángulo adecuado. Para darnos un toquecito. Esto está muy rico. Desde luego. Y a su vez, ¿qué hay por aquí? Vale, pues un clásico de esta habitación. Y es gracioso porque literalmente antes estábamos hablando del hecho de que no tenemos que pagar más cosas. Así que aparte, podrían darnos vida, pero no es porque quisiera que fuera el caso. Quiero objetos, amigo. Si puede ser, algunos objetitos estarían bien. Pero bueno, hemos terminado esto. Me alegra un montón que no hayamos activado el libro. Como parte de lo que ya hemos dicho, porque ese objeto es muy bueno. Aunque justo ahí no nos va a servir, o sea, no nos va a faltar tanto, quería decir. Pero sí que por la baja velocidad de disparo se sigue aprovechando un montón, obviamente. Y con ello vamos a explorar en busca de lo demás. Hay gusanitos, ¿no? Sí. Esta habitación me suena a 100% que los tenía. Y no lo recordaron, obviamente, no. En vista, por favor. Que voy a continuar con la revisión de recursos por aquí. La baja buena también, ¿eh? Hay alguna excepción. Y no sé si cuando los enemigos estén congelados, nuestro hermano nos la podría liar. Pero de otro modo sí que viene bien. Y esto obviamente puede ser muy interesante. Porque aumentará la realeza de los objetos. De media. Y cuando salgan un poquito flojitos, en teoría va a intentar rerolearlos. Así que deberíamos ir ganando. Aunque sí que hay algunos objetos que el juego considera de bajo nivel en cuanto a... Tienen realeza configurada como... No especialmente buena. Y que a mí, personalmente, me gustan bastante. Pero son realmente buenos. Con lo cual, tampoco es que vaya a cegarme por lo de... Tiene realeza 4. Porque con esa realeza 4, igual lo dices, vale, está bien. Pero... Igual justo ahora me pillo un poco mal, ¿no? Por ejemplo. Así que tampoco voy a decir, vale, perfecto. Y tampoco va a ser tu realeza 4. Estaría muy roto, lógicamente. Va a ser un poquito más probable, pero sin más. Y me interesaría mucho una máquina de cambio en el tesoro. Eso sería excelente ahora mismo. Bien visto, amigo. Porque sí puedo sacar y donar sangre. Tenemos un nivel de vida decente para darle un poquito a la manivela. Tampoco ahí a tope, pero un poquito. Y quizá que se aporte y nos dé una recompensa final. Vale, démonos prisa para pasar por aquí y que no nos disparen. Y luego ya volvemos. Y básicamente abrimos por aquí. Tiene su gracia porque es un objeto bastante curioso. Diría que incluso divertido. Pero viene fatal ahora porque... No sé cómo va a funcionar para empezar. Con el hecho de que tenemos caos. Porque lógicamente ahí dentro, como nos quitan lo que tenemos. Y nos va a dar un número de objetos en base a ello. Pues no sería aplicable, ¿no? Entonces el caos en ese caso. A la vez, potencialmente, si vemos que por lo que sea la cosa empeora por momentos. Podríamos comenzar un poquito flojitos, pero con Polifemos se ha cambiado la cosa. Pues podríamos perfectamente recoger a tope objetos numerosos al margen de que sean basura. Luego utilizar incluso el D4. Recordad que lo tenemos en el camino. Y como además intercambio los objetos en pedestales, no nos va a limitar el uso de este otro objeto. Entonces sería compatible usar el D4 incluso un par de veces. Que no sea algo buenísimo. Nos lo quedamos. Que en cambio resulta que es basura. Utilizamos lo otro. Existe una pega, eso sí. Y es que recetamos también la vida. Y al margen de lo demás. Y por ese motivo, claramente, pues luego tendríamos que recoger objetos en vida. Pero bueno, algunos podríamos conseguir. Pero lo que me intriga es eso. Que no sé verdaderamente. Si cosas como lo que sería caos lo va a tener en cuenta en el cálculo inicial. Porque como ya no lo tienes, yo creo que no. Van a ser cosas de diferentes habitaciones, pero sin ningún criterio tan específico probablemente. Una pena porque de otra forma sí que podría ser bastante curioso. Si hubiera sido la cosa como iba inicialmente, podría haber sido bastante viable. Que nos lo lleváramos para la vuelta. Pero yo ahora mismo no. También es cierto que para ello tienes que andar recogiendo bastante basura para que te se haga especialmente práctico. En algunos casos no va a ser tan viable. Tienen que caer un momentito porque estoy viendo y digo, no, no me encanta lo que veo. Luego ya sí, eso, volvemos. No detones eso, no detones eso, amigo. Que te veo que estás muy violento, amigo. No detones el barril. Que está ahí uno al lado. Que luego dirá, no, me van a ser detonado. Pero es que está hacia el lado. ¿Qué queréis que haga yo? Si yo no he sido encima, ha sido mi hermano. Que está descontrolado a veces, descontrolado. Vale, déjame que pulse otro botón. Y tranquilamente así lo dejamos zanjado. Y luego estaba pensando que... Prácticamente matar al vegar suele ser práctico para aumentar probabilidades. Pero en este caso no tenemos asegurado la apertura. Así que esa parte no aprovechamos, pero sí los recursos que voy a soltar. Ahora mismo vendrían bien algunas llaves más, desde luego. Eso está rico, bastante además. De hecho, mira, voy a hacer así. Aunque estaba esperando, ya hemos revisado el lugar que teníamos en mente. Y vamos a ver si consumimos. Bueno, voy a hacerlo hecho al revés. Porque de que darme algo quería quedarme de esto. El otro está bien. Pero ya tienes que rebotar. Vale, gracias amigo. Me gusta que cooperes de este modo. No tengo mucho más que hacer al respecto. Supongo que haría así. Lo digo porque a menos que aparezca de repente otro sitio donde entregar vida. Pues poco más y vamos a hacer ya. Literalmente quería hacerme daño y no me han dejado del todo. Podrían me sacrificar lo único, pero poco más que eso. Y tampoco nos sale tan rentable porque tenemos bastante dinero y corazones a tope. Esa es la cuestión. Así que pasemos a los últimos detalles antes de marcharnos. Uno sería por aquí. Y por aquí. Pero es un golpe gratis en cada piso. Mola mucho y nos protegería más de ti. Aunque por decirles que rebota a nivel de combat tampoco es nada malo. Hombre, esto está servidísimo. Muy cargadito de recursos. Yo digo eso sí juego, entendámonos, que antes del final una máquina en la tienda es bastante razonable. No te digo ahí, sí, por favor, pero estaría bien, ¿no? Digo yo. Me parece bien, me parece razonable. Me parece razonable porque no me escucha obviamente, pero estaría bien así para utilizar caos. Más que nada. Vale, pues efectivamente hay que hacerlo dos veces, me lo suponía. Y tenemos vida a tope. Cuidadito con eso, que no me la quiero jugar por si acaso. Decidí en salir de forma extraña. Pero obviamente no debería ser así. Correcto. Vale, pues ya que estamos, intento entrar en contacto por si acaso, pero poco más. Cuidadito por aquí. Y por allá, como hemos hecho antes, puedes ir lanzado y la lías. Es muy sencillo que digas, ya no había nada peligroso, me marcho. Y la lía es parda. Vayámonos al siguiente piso y aquí sí o sí tenemos que guardar la carta correspondiente. Esta quería haberla plantado, por cierto. Pero aún podría igualmente, así que no hay problema. Eso sí, esa habitación es típica bastante incómoda. Y con lo que tenemos ahora mismo sí que podemos ir limpiando un poquitín. A su vez, tenemos esto por aquí. No creo que sea la puerta abierta del jefe. Porque eso sí que hay reglas propias diferentes. Lo digo porque de otra forma podrías incluso no recoger ahora la carta, pero vamos. No tiene tanto sentido. Y aparte, ahí sí que puedo utilizar el libro. Ahora es de un principio, pero estoy limpiando un poquito. Porque no va a salirnos, por supuesto, un jinete. Me estoy planteando lo único. Si de alguna forma pudiera abrir la puerta correspondiente y quedarme una fotografía. Aunque realmente lo que querríamos sería la polaroid y en este caso no nos aportaría tanto verdaderamente. Porque tendríamos que tener solo vida especial. Y lo que tenemos ahora mismo casi que apunta a lo opuesto, ¿no? Por momentos. Vamos a ir mirando directamente. Está bien, está bien. Lo que pasa es que más vida normal, ¿eh? Estaba insistiendo un poco. Y sí quiero poder volar. Es lo que quiero de ti. Es la única cuestión. Así que déjame tirar esto al suelo un momentito. Y que te recoja a continuación, con calma, a sí mismito. Porque quiero dejar la carta para luego. Tener toda vida normal tampoco es terrible. Hay muchos efectos que los quieres tener activos. Sí que depende de tener solo vida especial o una vida normal muy baja. Pero sí que de forma realista, en una partida que no incluyas nada de eso, es más fácil curarte la vida normal. Y aparte de la mano de esto, pues hay efectos que te puedes aplicar a veces. Tipo, cuando exploto me curo, ¿no? Por ejemplo, como serían pirómano. O cosas así que serían muy aprovechables. Pero sí que justo con el libro que tenemos, pues es un poco casi lo opuesto en cierta forma. Pero al margen de ello, volar me encanta y me sirve un montón. No hay que decirlo. Viste, por favor, voy a volver a intentarlo. Porque me ha pillado un poquito mal ahí el ángulo. Desde luego, con como se han puesto agresivos, nada más entra. Sal de ahí. Vale, no hace falta. Ya no hace falta de sagas. Te he pillado en ángulo diagonal. Y hemos acabado contigo. En viste, por favor. Nos queda, por cierto, no olvidemos un piso más donde podríamos encontrar tienda. Que puede ser clave. Luego no, ya sé por qué. Me pongo aquí de forma descontrolada a gastar dinero de todas formas, digamos, en cualquier lugar. Pensando que no voy a aprovecharlo. Y luego resulta que se nos pasa. No se suele olvidar ese detalle, pero por si acaso. Supongo que podría revisar un pelín. Precisamente buscando la tienda. Y en parte porque si me golpean, me podría curar con el libro, porque si no estoy malgastando cargas también. ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? ¿Por qué eres así? Vamos a dejar que haga una comprita así, una comprita así, individual. Un objeto de esos de caos. Yo no digo ni siquiera la máquina que hemos pedido antes, pero una comprita. Nada más. Poder ver en acción el efecto. Que si en otras habitaciones has dado cosas, y cosas que además son prácticas, ¿eh? Soy consciente de ello, pero vamos. El uso más destacado suele ser eso. Aprovecharlo en un lugar inesperado para ver un montón de objetos diferentes. Y ver si así sacas cosas que verdaderamente te interesen muchísimo, muchísimo. A ver, que pruebe. Vale, pues te voy a liberar por aquí. Mientras termino de soltar la diarrea. Tengo un caso grave de diarrea, como dice la canción. No es en español, obviamente. Y corazones malvados está bien. Pero estaría mucho mejor si pudieran traerlos en algún sitio. Déjame que pruebe, por lo tanto, infested. Y a su vez, está bien eso. Mejor incluso que las alternativas que hemos identificado recientemente. Desde luego que podría aprovechar y llevar una pastilla de esas. A enfrentamientos avanzados finales. Ningún hasta aumento de suerte. Y tú, algo que tiene su uso, pero no mucho. Estaría bien eso, poder dañarme de forma controlada. Ni siquiera es algo que digas, voy a obtener monedas de ello. O algún recurso de forma power-up. Literalmente poder dañarme. Y que no sea... Rompiendo ahora mi vida especial, lógicamente. Y estaría más que satisfecho. Si una de las máquinas donas se ha cambiado la máquina de donar portátil. Hubiera sido una partida bastante diferente. Tampoco hemos encontrado para ser justos arajas que digas, Wow, con estas me quedo. Y la cosa va a ser increíble. Pero sí que hubieran sido prácticas. E incluso ahí tenemos, por ejemplo, el Baby Bender. Que con un buen compañero puede ser bastante interesante. Sin lugar a dudas. Pero a la vez, como ya hemos dicho, eso tiene más sentido. Espera, que estás haciendo una de las tuyas. Puedo entrar en contacto ahí, cuando esté encadenado. Pero te he visto ahí un poco el ángulo, como a la leche. Que ya he visto yo las intenciones. Y no me lo da un pelo, eh. Porque, claro, tengo que estar ahí en un espacio reducido. Y no puedo medir hacia los bloques demasiado. Así que, mejor así. Que vamos a ir por los costes de lanzarse a los bloques y ya está. De hecho, incluso tenemos el impacto gratis. Que probablemente voy a perder ahora. Aunque me apague un poquitín. Porque revisar esto puede ser potencialmente interesante. Para ser justo esto... Ah, no era nada. Me ha aparecido antes, que era precisamente... La de 48 horas. Pero no, claramente no lo es. Me habré fijado mal entonces. Date presita, pero sin tener mucha ansia. Que esto te pilla. En cuanto a su macilocico, como lo tengas cuidado. Vale, pues con ello miremos el cráneo. Además de ese muro. Y a su vez, esta otra posición. No me he fijado mucho, porque podría ser así a ojo. Pero seguro había algo que lo impedía. Estoy convencido de ello. Y no estaba prestado la atención. Porque no hacía falta en ese momento. Por ahí. Ahí sí. Miremos. Vale, pues tenemos bombas. Así que manos a la obra. Una seta mágica sería increíble. Obviamente ahora mismo. Para compensar todavía más. Nuestra baja velocidad de disparo. Haciendo muchísimo daño con cada disparo. Por el buen multiplicador que nos aporta. Pero de momento no va a ser así. Y aquí te hemos dejado esto a posta para luego. Y nos faltaría la muy. Que podría estar en la cuadruple por allí. O si no, en esta posición. No se encuentra ahí. Pero tenemos una carta a su vez. Que tampoco está nada mal. La verdad es que una inmunidad en un buen momento. Creo que podría ser clave. Tampoco quiero confiarme a nivel de. Me refiero a llevar daño por ejemplo solo. Tipo con mucho daño. Pero vamos a pensar que. Cualquier cosa podría ser mal. Y con mucho ya puedes acabar rápido con una amenaza. Pero también puede ser que se líe. En un concreto enfrentamiento. O impacto. Lo digo así un poco extraño. Porque estoy pensativo. Pero aparte porque. Estoy pensando específicamente en cosas como. Como bestia. Y el hecho de que con las llamaradas y demás. Hay muchas cosas que pueden ser mal. Así que si bien planea ver alguna carta. Que me irá aún más daño. Porque acabar muy rápido con unas oleadas. Lógicamente. Hace que sean más seguras potencialmente. Porque no tienes tanto tiempo de estar expuesto a. Por ejemplo. Ataques que habitualmente no hacen. O cosas como esa. Pero el otro argumento tiene mucho peso yo creo. No eh. No quiere aparecer ni para atrás. Quitando lo de la cuadruple. Mira creo que casi todo. En el camino. Y llegamos a este punto. Voy a recoger un poquito. Y nos vamos a ir al tema. Simplemente tal cual. Creo que hemos mirado. Igual no. Pero bueno. No voy a mirar ya. Hay que darse una bomba. Así que vamos al tema. Hola mamá. ¿Cómo estás? A ver qué te parece esto. Vale. Es una versión que va a ser un poquito incómoda. Para este personaje. Lo digo porque otra sería más sencillo. Pillarles bien. Cuando abro un hueco. Y darles caña. De esa forma. Pero aquí me puede pillar en fuego cruzado. Entre el ojito. La patita. Mi hermanito. No me sirve. Pero vale para lanzarte allí. Y luego un manotazo potencialmente. Pero ahí te he puesto en el camino mi hermano. Perfecto. Entonces tengo que entregarlo ahora. Con lo cual no es tan importante. Así que así mismito. Y miramos por ahí. Más corazones no quiero. Y tampoco quiero algo tan irregular como tú. Lo siento mucho. El concepto mola. Pero empujan demasiado muchas veces. A un enemigo metiendo en tu camino. Esto molaría. Con lo que tengo ahora mismo. Para combinarlo con la mochila. Y pelador de patatas o algo así. Sería bastante divertido. Aunque los midboy en el tramo final. A veces se descontrola un poquito. Se va la pinza. Pero. Por lo demás todo bien. Vayámonos. Y no hemos dejado nada muy importante. Así que podemos marcharnos así. Simplemente a ese siguiente piso. Por favor. Señor aleatorio. Dios afortuna. Quien sea que controla esto. Una máquina. La tienda. Algún negocio. Estaría bien. En parte es un poco feo romper ahí el manto. Porque es lo que nos protege más de nuestro hermano. Esto está muy bien en cambio. Pero a la vez nos interesa revichar eso. No estaría mal esa opción. Aunque tampoco nos aporte tanto ahora mismo. Y aprovechemos que puedo volar. Para recoger rápido cositas. Desde luego en nuestro camino. Y revisar así un poco. Y aparte. Como ya sabemos. Pasemos. Aunque aquí es más peligroso. Hay muchas creencias que te pegan un latigazo rápido. Lo que sea. Y te la pueden liar. Pero bueno. Vamos a. Muy bueno rapidito. Y si nos pillan tampoco pasa nada. Básicamente otra cosa no. Pero ya tenemos. Epa amigo. 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 Que te veo venir. Que te veo venir. Y sería más o menos. Y me aparto. Listo. Que estaban ahí. Poniendo escuditos. Y estaban además en una posición que me pillaba fatal. Porque estos están patrullando para latiguearme. Y está muy feo. Es un detalle feísimo. Feísimo. Eso sí. Los huesitos molan. Y llegan un momento apropiado. Pues no. No quiero esto para nada. Sinceramente. Es típico efecto. No me interesa. Me voy a comprar probablemente la carta por ver algo más. Pero. Pero sí que es gracioso que. Vaya tiendas. Vaya tiendas. Acabo sí que agradecerle algunos objetos. Pero. De la misma forma que agradecerle objetos. No sabemos que hubiéramos encontrado en el caso opuesto. Y yo la verdad es que Satan me fío bastante. Tengo que admitir. Y podríamos haber llegado a encontrar unos cuantos objetos. Que fueran verdaderamente útiles. A cambio. Quiero imaginar que lo que quede de camino. Como ya hemos hecho en cofres y demás. Podrían tener que hacer hipograps. Y el huesito por ejemplo. Obviamente no es propio del cofre. Pero también incluso. Vegards que nos pidan moneditas. Puede ser una excelente opción. Precisamente para sacar elementos extra. Un poquito inesperados. Esa es la cuestión. Enviste por favor. Que voy a pasar de largo. Hay enemigos. Vale. Gracias por claro. La puerta está abierta siempre. Pero. Por lo tanto no puedo tener la referencia. ¿Estará águila muy? No. Pero en un lugar de otra forma. Podría haberlo tenido perfectamente. Correcto. Vayámonos en otra dirección. Por ahí mismo. Me gustaría revisarte. Cofrecito. Pero se me complica ligeramente. Eso sí. Aunque no puedo golpear con mi huesito en esa posición. Así que puedo ponerme cerca para que la mosca diga. Voy a hacer las mías. Mis tareas. Ahí estamos. Cuidadito. Cuidadito amigo. Que os veo muy ansioso. No sé. Por la tilear. Eso entre personas que deseen que ocurra. Y ahora mismo. Desde luego no me viene muy bien. Déjate. De hecho. Raícas. Igualmente podemos recibir bastante daño. Pero. Le feía que no sea el caso. No hacía falta engañarle de hecho. Pero bueno. Todo bien. Au. Qué malo hecho. Igualmente mira. Justo perfecto. Porque nos hacía falta. Consumir una laja. Y así esa está genial ya aplicada. Pero nos falta el tesorito. Y no quiero más contenidos de vida normal. Así que. Déjatelos ahí. Y bombitas hemos hecho que sí queremos. Hombre. Si vemos que vamos a tener bastantes corazones por el piso. Aparte de las cargas que nos estamos empleando en el libro. Sí que podemos literalmente pincharnos. Por ejemplo. Para ver los cobres. No sería muy óptimo. Porque además podrían ser varios impactos. Pero como queremos a lajas y eso también consumirlas. Pues tendría cierta lógica. Verdaderamente. Así que. No debería hacer falta que sea tan precavido. Eso sí. Esto cuenta por dos lados. Un poquito de suerte. Y tú eras algo desconocido. Así que. Bueno. Cosas que pasan. Aún podríamos encontrar algo tipo el falso doctorado. Por ejemplo. Que me diga. Ah mira. Como has sufrido efectos negativos. Toma más daño aún. Y justo me faltaba daño. En otras cosas. Daño. Más daño. Precisamente. Más daño. No sé por lo que es lo otro. Pero más daño a la izquierda. Y lo otro veremos enseguida. Vamos a probar entonces. Podría ser que lleguemos a un acuerdo obviamente. No te lo voy a negar. En parte. Si esto fue una partida sin caos. Pensaría más en. Precisamente un Vegard Demoníaco. Pero. De otro modo. Pues me parece bien. Me viene perfecto. Tenemos un límite bastante estricto igualmente. Así que aparte de aportar menos de golpe. También es algo que no vamos a poder aprovechar. Echar tanto en total. Como mucho. No sé cuánto era la limitación de polifemos. Pero igual hasta dos. Dos con algo como muchísimo. Podría llegar a tener. Esto me sirve también un poquitín. Aunque no sea increíblemente. Me sirve. Y ahora repetimos. Antes de que nos puedan latirar. Me llevo esto. Perdón. Que está ahí en la columna. En la tienda. Ya no ha quedado nada muy importante. Con mucho bombas por llaves. Y la verdad es que sí que puedo hacer una cosa. Que sería así. Que recogerte a ti. En viste por favor amigo. Y hacer esto otro. Si este no fuera un personaje muy frágil. Algo como eso. Podría ser. Curioso. No voy a decir interesante. Curioso. Porque podría servirte a veces para. Ah mira. He dado un golpe con un proyectil especial. O lo que sea. Pero. Es tan caótico. Y con efectos posiblemente negativos. Explosivos incluso. Que nada. Ni de broma voy a hacerlo. Y no me voy a quedar a tu lado. No te preocupes. Que no me voy a quedar en esa trampa. Que veo que sigues moviéndote. Por supuesto. Yo estaba pendiente yo. No lo siguiente. Vale. Déjame que me posicione apropiadamente. Porque en las diagonales no me pueden atacar. Así que. Aprovechemos. La ocasión. Es decir. Sí que te pueden disparar. Pero tiene que estar. Una distancia cercana y todo eso. Y aparte. Claro. Yo puedo pasar de la mayoría de cosas. Literalmente. Aquí justo no. Pero. Pero puedo pasar. ¿Cómo voy a borrar? Lo malo es que justo en los últimos enfrentamientos. No hay tanto que borrar. Es decir. Puedes borrarlo de por ejemplo. Una fase. ¿No? Un jinete. Pero poco más que eso. Nah. Tiene sentido esto. A ver que me ofrece esa parte. Algo que tiene su aplicación. Podría explotar por ello. Pero bueno. Me encanta lo que veo. Pero bueno. Veremos. Solo te lo digo porque puedo entrar en contacto con un enemigo. Que de otra forma ni va a estar en mi camino. Vámonos. Rápidamente. Antes de seguir mi hermano. Que no se entere. Que hemos estado aquí. Directamente nos piramos. Vale. Hemos dejado un par de cartas. Como decía. Una inmunidad temporal. ¿Eh? Yo creo que sí. Voy a ser razonable a nivel táctico. La alternativa creo que tiene cierto sentido. Y aparte un multiplicador de daño por ejemplo. ¿No? Como fuerza. Se aprovecharía mucho. Pero también es algo arriesgado. Aquí sí me voy a luchar un poquito. Que me pueden salir cositas. De hecho limpiar estos pisos. Si estás más o menos decente. Diría que hasta cierto punto. Puede ser bastante ventajoso potencialmente. Te hemos dejado a ti también aquí. Que ya hemos hablado de eso. La verdad es que me apena un poco. Porque en parte me intriga que hubiera salido. Pero imaginemos que sale todo basura. La verdad es que esta sinergia está bien. Pero sí que es cierto que no es muy equilibrada. Es una de esas de hago mucho daño. Eso es todo. Y tenemos capacidad de supervivencia. Porque tenemos mucha vida y eso. Pero prefiero que no tenemos una parte defensiva real. Solamente puedo curarme. Y aparte bajo con bastante vida. Pero no es algo que se corrija tanto. Digamos durante un combate. Como uno esperaría. Así que no me da tanta confianza como otras posibilidades. Pero a la vez. Como no tenemos tantos objetos en total. Tampoco tiene tanto sentido. Que intente sacar el partido. Si hubiera un montonazo de objetos que sean basura. En ese caso sí. Dicho esto. Sí que esto me la puedo jugar un poco ahora yo creo. Porque sí que tenemos algunas condiciones que podrían ser más aceptables. Y aparte como decimos. Explotar no sería el fin del mundo para nada. Puede incluso exabarnos la vida. Si nos explota y justo entramos en contacto. Me preocupa más el aspecto de. La explosión me empuja ligeramente un poco a nivel físico. Y entro en contacto en ese momento. También uso lo de ti. Que irías de la mano del otro. Este es un coágulo que se regenera creo. Tiene sentido porque creo que si vas a lanzar un proyectil parecido al mío. Debería ser. No creo que sea el total del daño. Creo que era menos. Pero vamos. Debería ser similar en parte. Así que tiene bastante sentido. Dicho esto sí. Vamos a quedarnos un momentito. Una seta mágica por ejemplo. Pero no. No va a colar. Ni siquiera una pastillita. ¿Es por aquí? No. Entonces damos la vuelta. La verdad es que Mercurio no había pensado que iba a ser tan efectivo en este tramo. Pero obviamente ahora habiendo una acción. Es algo que está claro. Aunque como ya me he hecho también este argumento opuesto de limpiar en contravegars, cofres, lo que sea. Si tuviera más suerte igual limpiaría más. Un atributo de suerte más elevado. No tengo ni siquiera tanto como 10 puntazos. Pero hago elevadillo. Como para decir. Voy a sacar seguro. Casi seguro. Más recompensas. Cuidadito. Ah. Bueno. No pasa nada. Me llevó el impacto del manto. Contaba con él. Pero sin duda de otra forma evitable. Ahí llega mi hermanito. Y aunque te cierran la puerta es un poco confuso. Porque solamente parece que va a haber algo. Pero no. No tiene que ver. Te la cierran porque estás en combate. Pero esa es la cuestión. Que no va a ser algo específico que hayas dejado antes. Que hayas dejado sin revisar. Sí que ha habido un piso en el cual hemos dejado sin revisar el tesoro. Y teniendo como tenemos ahora. Precisamente caos. Podría ser algo completamente inesperado. Pero también podría ser que lo inicial hubiera sido mejor. No lo sabemos para nada. Desde luego. De momento vamos para allá. Creo que ha sido hecho en el sótano 2. Suele ser un lugar bastante cómodo para ello. Así que probablemente lo he hecho aquí. Nada que destacar. Paso muy bien de vosotros. También de vosotros. Aunque bueno. En ese caso sí que sería más rápido limpiar. De lo que uno esperaría. Aquí sí que va a ser comodillo más o menos. Pero nada que nos sufraezcan. Y eso tampoco debería ser lo más incómodo del mundo. Eso sí. Lo bueno es que aparte de la explosión. Que es lo que le cambió en su momento. También lo hace año por segundo. Como el moco. Así que tiene un poco doble función en ese aspecto. Con esto se apenas se ha notado. Pero realmente sería así. Te falta el tesoro amigo. No sería lógico a nivel de supervivencia. Quedarme con corazones podridos. Pero si la lógica fuera limpiar habitaciones. Me refiero que tuviéramos camino por delante de limpieza. Habitaciones a secas. Sí que uno o dos podrían hacernos salir ganando. Para enfrentamientos finales en cambio diría que no. Que no sería así. Si generaran los corazones. Las moscas en el tiempo. Y no por habitación. En ese caso sí. Y posiblemente quizá como las oleas de los jinetes. Te dan cargas a otros tipos. Quizá también se considere en ese aspecto. Algo precisamente. Esto sí que me interesa. Porque estos son dos impactos técnicamente. Eso sí que merece la pena. Pero eso también se considera. Yo creo que va a sacar moscas después de cada jinete. Pero no creo que vaya a ser increíble. Así que en su lugar. Me gustaría casi más. Como estamos viendo los de hueso. Porque primero pierdo el contenido. Y luego el contenedor. De forma que es un poquito superior o especial. Si no es que tuviéramos algo que nos invitará a tener corazones de alma. O malvados. Que no es el caso. Sí que está el argumento también de ir con todo corazón de malvados. O en la medida posible que sean de ese tipo. Porque es un daño plano. Que en teoría pasa a través de las defensas. Aún así no es un daño tampoco increíblemente elevado. A menos que tengas algún modificador. De los que lo incrementan. Yo creo que así mismito. Voy a dejarlo ya. Entonces con eso en mente. Si tampoco es algo que digas. ¡Wow! Va a ser increíble. Pero si sabes que te ha sido un montón de impactos. Podría ser la diferencia entre. Pasarlas un poquito canutas. O que acabes con la amenaza precisamente gracias a ello. Cuidadito. Que pensaba que ibas a investir un poquito con un ángulo diferente. Vale, pues. No sé que hubiéramos encontrado originalmente. Pero no quiero esto. Me gustaría imaginar que el daño que va a hacer va a ser increíble. ¿No? Con el polifemus. Pero. Uff. Que poco me gustaría tener explosiones así. Desde luego. Déjame que revise rapidito un par de puntos. Si tenemos la opción. En el momento por ahí no. En el momento por ahí no me dan la opción. Aquí tampoco. Quizá en el tesoro. Quizá sea este el lugar. Vale. Vamos a mirar. Sí. Aquí tenemos una. Bueno. No hay que destacar. Pero algo es algo. Y vamos a por el segundo fragmento. Aquí estamos. No vaya a ser que justo nos salga algo interesantísimo. Una habitación angelical, por ejemplo. O una tienda. Una tienda puede salir también. Cualquier variante de habitación. Diferentes tipos. Creo que era un 10%. Te parece que pueda salir. Y una tienda. Con una máquina. De esas que no hemos olido. A paso de esto. Pues. Estaría muy bien. Pero. No es el caso. Así que. Regresemos a por la carta correspondiente. Voy a esperar a mi hermano incluso. Para no aparecer en la puerta. En plan. Hola. Ya llego a casa. Y yo. Bueno. Pues llegas en mal momento. Estoy en la puerta ahora mismo pasando. Y él. Pues bueno. Entramos en contacto. Y yo. No. Pero es que no. Quiero yo mucho contacto ahora mismo. Que me duele bastante. Que entremos en contacto. Esto sí. Puede ser interesante. Deja una así que habrá un poquito de hueco. No porque tenga que utilizarlo para negociar. Sino porque quizás si saques mejor el objeto abajo. Digo saques el objeto. Tengo monedas que deberían asegurar. Que me des un objeto. Pero. Pero quién sabe. Oye. A la vez la puedes liar como un batrón. No te intentas salvar. Sinceramente en ese caso. Mucho me pedirías. Si quieres que te salve. Eso tiene su gracia. Hay que admitir que. Hay cosas que a veces. El juego tiene sentido humor. Y definitivamente tiene sentido humor. Porque. Para empezar. Es algo que te puede ofrecer de base. El propio Vegard. Pero. Aparte de estar hecho que tenemos caos. Y a esto hay que sumarle. Que generalmente con caos. Algo que pasaba muchísimo. Es que. Si agotabas un conjunto de objetos. Y te intentaban algo de eso. Te daba un desayuno. Pero dudo que hayamos agotado ningún conjunto. Hemos obtenido bastantes objetos angelicales. Yo que justo los que más querríamos no. La verdad es que no sé que papel habrá jugado. El orbe. Quizá gracias a él hayamos sacado el caliz. Pero tampoco. El caliz tiene que tener mucha rareza. Porque es una forma de vuelo. Con un poquito de vida y ya. Quizá el hueso como mucho. Pero no. No creo que haya afectado mucho. Desde luego. Y en ese sentido. Pues sí. Se hubiera podido llegar a encontrar una cosa más destacada. Eso. Está claro. Vale. Bombas son muy buenas para el televisor. Explosiones en general supongo. Pero bombas sobre todo. Bueno. Algo es algo. Ven conmigo. Voy a dormir antes de que llegue hermanito. Y luego le decimos que venga. Aunque seguramente aparezca por su cuenta. Sí. Ahí está ya. Vale. Cuidado en este momento. Porque no sé lo que vas a querer hacer. Y eso me preocupa. Así que inviste por allí. Que voy a venir por aquí rápido. Voy a confirmar y voy hacia abajo. Y ahora en base a eso nos recolocamos en la habitación. Vale. Repito. Voy a atancar golpes si hace falta. Porque eso me pilla fatal con mi hermano. Pero fatal, fatal, fatal. Y el ánima suela está cargándose a paso burra. Verdaderamente. Con lo cual no pasa nada. Te voy a caer un segundito. Pasamos. Por aquí sería amigo mío. De mi corazón. Deja que te ponga uno de estos. A ver. No te va a pillar ni de broma. Tarda bastante. Pero aquí quizá te pilla un poquito. A la vuelta si no. Y en esta fase te puedes desviar con mi hermano. O viceversa yo creo. Precisamente esa parte me preocupa un poquito. Así que voy a intentar moverme. De forma razonable. Pero si tengo que tanquearlo. El impacto. Y comerme las plumitas. Pues adelanto. Oye que para eso están. Tan sabrosas. Tan sabrosongas. Vale. Esto es en esa dirección. Más o menos así. Una bombita quizá. Para ambientar un poquito la habitación. No te pongas bravo hermano. Vete hacia el jefe. Pero si quieres ir por aquí un poquito. También puedo permitírtelo. Cuidadito con el orbe. Voy a encadenarte mientras tanto. Bien vistes así. Vale. No te vengas a mi lado. Suena un poco mal. No te acerques a mi lado. Que el movimiento sigue. No sé por qué no se pausa. Eso es un poco molesto. Bueno ves literalmente. O sea no es que estés fallando tú. Literalmente no se ve lo que está pasando. Pues la cámara hace un fundido. Fundido dramático. A ver cómo el vistes. Y cómo afecta eso a los proyectiles. El viste si quieres ahora. Antes de que dé la vuelta completa. Más o menos. Viene por allí. Así que lo viste tú. Y ahora te digo vete para allá. Y así le damos caña. Vale. Por aquí va a venir otro. Si te puedes posicionar propiamente estaría bien. Así específicamente. Ahora ven por detrás y le das un poquito de cariño. Te hayas capturado un poquito más ahí. Veo que estás muy propenso a querer venir hacia mí. Como tiene sentido. Pero por ahí quedas un poco a su lado. Aquí no pueden cerrar perfectamente. Así que si es el caso. Pues bueno. Mala suerte. Como digo vengo a recibir impactos. Vengo 100%. Con esa idea en mente. Cero drama en ese caso. Uf. Qué poco me ha gustado. Cómo se han movido. Esas moscas en base a la situación. Viste por favor. Que te lanzo de nuevo. Explosiones por ahí. Tú de las tuyas también. Diagonales. De proyectiles. Más mi hermanito. Y el contacto con la bomba hace daño. Pero tampoco sería fin del mundo. Ahí sería más o menos. Investida. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenías que ir hacia mí. No sé por qué sería hacia abajo. Qué raro. Tengo que tener un impacto más gratis. Pero eso no me ha molado un pelo. Literalmente tenías que ir hacia mí. Y así elegí una otra dirección. Por algún motivo. Uy. Cómo se está yendo mi hermanito. De paseíto. No pasa nada. 100% correcto. Ahora sí. Me aparto. Esperamos un segundito. Esquivamos. Va a venir por allí. Va a hacer de los cráneos. Que es incomodísimo para ti seguro. Eso sí. Tardo 80 años en vestir. Por algún motivo. Así que voy a lanzar ahora. Que me ha dado tiempo. Pero si no. Me golpeo con los cráneos. Y listo. No pasa nada. Bien. No tenemos impacto gratis ahora para ti. Así que esta carta va a venirme muy bien. Pero te voy a lanzar cuanto antes. Y la idea es que espero que te quedes ahí un poquito. Voy a estar pendiente. Si subes para arriba. Y vuelves a mí. No está ocurriendo. Lo cual es buena señal. Pero también puede ser algo que me haga. Tener falsas sensaciones de confianza. Y yo quería la carta precisamente para este momento. Así que vamos a ver cómo se mueve mi hermano. Voy a estar en silencio para escuchar su gruñido si hace falta. Eso tenía que pasar lógicamente. Enviste por favor hermano. Que va a pasar también ella. Me va a explotar algo al lado justito. Pero podría ser. Vale. Enviste hacia allí hermanito. Te voy a decir así. Que vayas hacia ella. Va a dar la vuelta de nuevo. Qué pesadita eres. Eso no está muy bien. Pero así funciona. Eso no es raro. Es dependiendo del umbral de daño que reciba. Oh. Se queda atrás. Se da por más. Bueno. No me encanta. Pero me vale de momento. Me fijaré muchísimo. Eso sí. Estoy pendiente de los gruñiditos. Qué gradual está haciendo el daño. Está perdiendo vida. Pixel a pixel. Básicamente. Me refiero en el sentido de. Que estaba rompiendo un trocito. Un trocito más. Un trocito más. Generalmente suele ser más una rotura. Y luego ya se muere o lo que sea. Con lo cual claramente el daño por segundo. Está más de una lata elevado. Ya lo he dicho que. Aunque Polifemus te da esa sensación. De va a ser un proyectil poderoso. Luego el daño por segundo es mejorable. Y aún así obviamente ha sido bastante bueno. Pero sobre todo también ha hecho muy buen daño. Con las embestidas. Como era de prever. Aún así un par de cosillas. Que podríamos haber mejorado. En ese enfrentamiento final. La verdad es que la parte de bestia. Es lo que más me preocupaba. Por eso que ya una carta de inmunidad. O algún elemento similar. Y luego al final no ha sido tan necesario. Porque sí que hemos visto. Que se queda bastante detrás de ella. Que solo contaba con que pudiera ocurrir. Porque físicamente entrar en contacto. Eso no me extraña. Pero sí que aparte. Parece que el movimiento de la cámara. Digamos que de la habitación en sí misma. El cambio de perspectiva. Sí que hace que no nos pueda perseguir tan rápido. Como que se queda atrás. Y eso parecía bueno. Pero también puede ser un poco preocupante. Porque como por un momento te acerques un poco más. Igual te embiste y es peor. O si está en el lado opuesto a la lía. Pero bueno. Controlando que lo empujemos detrás. Está bien. Ha habido ese cambio doble. Como decimos. Cuando llega la mitad de vida. Será o algo así. Igual un poco más. No sé cuál es ese porcentaje. Cambia de lado. Y si justo ya había cambiado. A veces hace un cambio. Y vuelve a cambiar al lado opuesto. O tarda muy poco. Así que también contaba con ello. Y me preocupaba también. Al cruzarme la explosión. Pero como decíamos. 100% yo iba. Que si hace falta. Me golpeo con todo. Teníamos 6 golpes de sobra para tanquear. Y luego ha sido raro lo que decíamos. De la propia guerra. Que suele investir hacia ti. Y igual luego durante la edición. Lo voy a decir. Nada tiene razón. Era donde estaba yo en ese momento. Y me he apartado. Y he vuelto. Lo que sea. Pero yo creo. O que la explosión la ha movido ligeramente. Quizá. De los huesos o algo así. O que por algún motivo. He ido a la dirección donde yo no estaba. Y por eso me ha interceptado. No es importante. Pero algo a tener en cuenta. Y luego pues sí. Las guadañas te van a aparecer. Y era otra cosa que decía. 100%. También nos preocupamos poquito. Nos centramos. Y que la cosa se haga como te ha que salir. Porque hay aperturas para esquivar. Pero hay momentos que. Si estás con otra cosa aparte. No iba a colar. Luego en cambio Dogma. Sí que ha sido bastante estable. Como era prever. Incluso. Podemos destrozar mucho más. Si le pillamos bien en algunos momentos. Cuando está en movimiento. O en el televisor. Y al resto del camino. Pues ha sido curioso. Porque ha sido un comienzo flojísimo. Ha sido recoger caos. Y hemos obtenido Polifemus. Como decíamos. Eso que todavía me causa duda. En el sentido de. Ha estado bien. Pero si no hubiéramos recogido caos. O no hubiéramos recogido Polifemus. Quizá la sinergia hubiera sido ligeramente diferente. En una forma que podría ser también útil. Y especialmente el caso de caos. Me causa todavía más intriga. Porque por ejemplo. Hemos encontrado un montón de cosas. Que al final no hemos aprovechado. Y ha sido gracias a él. O por culpa de él. Y cosas como Lorbe. Pues efectivamente. Yo creo que ha tenido un impacto. Más o menos leve. Nunca se sabe. Igual luego ha hecho un par de cálculos. Y sí que me ha dado mayor calidad de objeto. Pero por ejemplo. Cosas angelicales. No hemos encontrado. Las que son más valiosas. O deseables. O mismo del lado demoníaco. Y si nos hubiéramos centrado. En negociar con Satán. Con el hecho de que suelo ofrecerte. Varias cosas generalmente. Que podríamos llevarnos algunas gratis. Y demás. Yo creo que le ha sido bastante bien. Decente. Lo que hubiéramos podido conseguir. O incluso quizá hasta superior. En cualquier caso. Como siempre. Quiero por supuesto agradeceros. Que también hayáis visto este nuevo vídeo. Espero que os haya gustado. Y si queréis. Y si os apetece. No os ponéis a su vez en el siguiente. Con lo cual. Hasta el mismo. No os ponéis a su vez en el siguiente.